Este vídeo es muy propio de las fechas en las que estamos y espero que Papá Noel o los Reyes Magos me estén viendo porque a continuación voy a citar los 7 libros que más me apetece leer en 2015. Mi wishlist o lista de deseos es bastante amplia. Solo he elegido 7 libros porque son los que más me apetece leer de lejos de toda la lista. A lo largo de 2015 espero conseguirlo pero todo depende de la suerte, de si logro conseguirlos a través de intercambio o si los veo de segunda mano a buen precio. Es lo que tiene tener una economía limitada. El primer libro de mi lista es Una casa en Thornwood de la autora Anna Romer. Es una autora a la que han comparado en varias ocasiones con Kate Morton que es una escritora que me gusta bastante aunque con ciertos peros y la verdad me apetece mucho probar con esta autora, con Anna Romer porque las reseñas que he podido leer son bastante positivas. Es una novedad recién salida de las librerías, es una novedad de este mismo otoño de 2014 y bueno, espero poder leerla más pronto que tarde. La segunda novela que os voy a citar a continuación en esta peculiar lista de deseos navideña es Más allá del océano de Beatriz Williams, una novela perteneciente al género romántico de la cual no he oído hablar demasiado pero todo lo que he oído ha sido bueno y cuya sinopsis me llama muchísimo la atención. A continuación os hablo de Una y otra vez de Kate Atkinson una novela editada por Lumen la cual tiene unas críticas muy positivas y que trata un tema que siempre me ha llamado la atención del destino, cómo se va configurando a medida que vamos tomando una decisión u otra qué pasaría si pudiésemos volver atrás cómo cambian las cosas según decidamos ir por este camino o por el otro o en fin, una novela que por lo visto está muy bien y me gustaría comprobar por mí misma hasta qué punto es cierto. También me gustaría leer en 2015 hasta que volvamos a vernos de Jamie Ford Jamie Ford es un autor que me gusta mucho a pesar de que únicamente he leído una novela suya titulada El sabor prohibido del jengibre si queréis saber mi opinión la tenéis en la cajita de descripción, la URL de la reseña como digo, un autor que me gusta mucho y que me gustaría volver a leer algo de él veamos qué tal está su segunda novela No podía faltar en esta peculiar lista de deseos una novela que conjuga misterio, intriga y que además engancha hasta límites insospechados eso por lo menos es lo que se puede deducir de todas las reseñas que he podido leer de La última noche en Tremor Beach de Miquel Santiago una novedad que salió a la luz este pasado verano y que ha encandilado a numerosos lectores ¿por qué no iba a ser yo una de ellos también? Tampoco podía faltar La sonata del silencio de Paloma Sánchez Garnica porque he leído una novela suya anteriormente titulada Las tres heridas que me encantó con lo cual voy a seguir leyendo lo que publique esta autora espero que pronto pueda hacerme con ella, leerla y contaros qué os parece y por último os hablo de Corazón Blanco, Corazón Negro de Jonathan Odell una novela que no es una novedad que lleva en mi lista de deseos bastante tiempo pero que me llama mucho la atención por su argumento trata sobre la esclavitud está ambientada en el siglo XIX si no recuerdo mal y tengo muchas ganas de leerla porque ya he leído otras obras de temática similar y me han gustado mucho con lo cual pues me apetece leer esta novela que creo tiene adaptación cinematográfica si finalmente leo la novela y veo la película yo os contaré qué tal y hasta aquí mi lista de deseos más apremiantes de 2015 espero que el año que viene tengamos unas lecturas maravillosas que yo os las pueda contar que vosotros podáis contármelas a mí y que disfrutemos mucho entre libros un saludo a todos feliz año nuevo un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao chao